Hola, buenas tardes mis queridas, hoy vamos a practicar un nuevo tema sobre cómo te sientes, cómo te sientes en inglés Vamos a practicar algunas palabras de vocabulario Repita después de mí Sick Sad Surprise Angry Scared Scared Ok mis queridas, con esta vocabulario practicamos nuevamente, ok, me diga según la foto Perfecto, ella está enferma Ahora? Sí, ella está feliz Oh, ella está triste Sí, ella está sorprendida Muy bien, buen trabajo mis queridas Ahora practicamos la obra de casa Esta semana Esta semana, practicamos estas actividades Actividad 2 Read and draw a face for each emotion Vamos a escribir Vamos a leer y a dibujar una carita por cada emoción acorde a lo que indique aquí Vamos a leer todos juntos I am angry Entonces vamos a dibujar una angry face I am happy I am happy Ok, draw a happy face Seguimos I am surprise Ok, draw a surprise face Y por último Y por último I am sad Draw a sad face Perfecto, muy bien mis queridas Ahora, practicamos una historia It's a story It's a story time Please everybody read Moving day I am Dina My family and I moved to Keto I am sad I miss my friends But I am happy Because my mom has a new job Muy bien, acorde a esta lectura que necesito que identifiquen todas las emociones del texto Todos los feelings que encuentren Muy bien, continuamos My brother is scared of his first day of school My dad is angry He says there is too much traffic in the city Today is my first day of classes I am a bit sick Let's see how it goes Ok, my kids Now Vamos a leer una vez más la historia Pero vamos viendo ahora El español que vendría a ser Moving day viene a ser como un día muy activo I am Dina Soy Dina My family and I moved to Keto Nos movemos a Keto Nos mudamos a Keto I am sad I miss my friends Extraño a mis amigos But I am happy Because my mom has a new job Mi mamá tiene un nuevo trabajo My brother Recordemos que mi hermano Mi hermano Is scared of his first day of school Primera de clases My dad is angry He says there is too much traffic in the city Estamos hablando del tráfico en la ciudad And today, hoy, is my first day of classes Primera de clases I am a bit sick Ok, let's see how it goes Ok, my kids Now tell me What kind of feelings Que clase de sentimientos Encontramos in the story Sad Happy Scared Angry And sick Very good, my kids Perfect Nice job Ok, my kids This is it Thank you very much for your watching And see you next time Bye bye